Cuando caiga el azúcar, ahora pasan los días Mi noche solitaría, será triste sin fría Cuando solo por verte, si está la coliña Besaré tus retratos y tus cartas noche y día En ella decía, que mucho me quería En ella me curaba Y dicho tú me amabas Triste aquella noche, cuando se volvería Pero solo volvieron, en noches tristes y frías En ella me curaba Y dicho tú me querías En ella me curaba Que mucho tú me amabas Triste aquella noche, cuando se volvería Pero solo volvieron, en noches tristes y frías ¡Gracias!